¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mira que votan ahora! ¡Orbolechas! ¡Pero ahí estamos! ¡Orbolechas! ¡Claro que sí! ¡Os monecos que falan! ¡Pero desde cuando os monecos falan, hombre! ¡Mira! ¡Menos mal que estoy aquí para darme cuenta de las cosas! ¡Orbolechas! ¡Claro! ¡Seis y más y un can! ¡Claro! ¡Os pais debían de tener un buen saldo! ¡Porque para tener a toda esta tropa e ida por arriba, tener un can! ¡Ay, que tener un buen saldo! ¡Claro, os pais no salen! ¡Porque seguro que os pais son Espinete y Don Pimpón! ¡Don Pimpón y Espinete! ¡Son os pais dos bolechas! ¡Ja, ja, ja! ¡Menos mal que digo cosas graciosas! ¡Porque si no estarías chorando por ver a tontería esta, carallo! ¡Que meña a mi meña! ¡Así después están os nenos de ver os bolechas que no saben diferenciar las cosas das que son de verdad e das que non! ¡Ah, no! ¡Claro que sí! ¡Ah, no, no, no! ¡Mira, no, no! ¡Mira, no, no! ¡Mira, ahí está! ¡Veñame, veñame! ¡Orbolechas están acá! ¡Mira! ¡Así, así! ¡Así van a quedar os nenos! ¡De ver esta carallada van a acabar todos drogaditos! ¡Son cosas peores, hombre! ¡Mira, ahí está! ¡Pero Paco! ¡Pero Paco! ¡Que traba que ver unha cosa que a otro! ¡Va, va, va, va! ¡Orbolechas son un referente para os nenos porque se sienten identificados con todas sus aventuras, con las historias que ellos pasan! ¡Ya, vexí, con las sus aventuras! ¡La aventura va a ser cuando se sienten identificados, cuando se sean mayores, cuando os paran a Guardia Civil para identificarlos! ¡Ahí sí que se van a sentir identificados, porque seguramente se sean todos drogaditos y van a ser que identificar! ¡Ahí sí que van a estar identificados con esta carallada! ¡Veñame, veñame, veñame! ¡Pero no digas tonterías, veñame! ¡Cambiamos de cal y xa está! ¡Veñame, veñame! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Que está ahí Carlos tocando a frauta! ¡Y tengo un ave ya en la cabeza! ¡Pero a ver, Loli, Pili! ¡Pero avisá de hoy! ¡Tata! ¡Pero facé de... ¡Ay! ¡Tené cuidado! ¡Ay, como lle pica avispa a Carlos! ¡A suidad de hoy! ¡Carlos!